¿Qué significa mi cabello para mí? ¿Qué significa mi cabello para mí? La primera medida es libertad. Siento que con mi cabello así soy libre. No simplemente tener mi cabello afro, sino tener la facilidad de decidir si me voy a hacer trenza, si me lo voy a cortar, si me lo voy a tinturar. Decidir sobre mi cabello y no simplemente porque siento la presión social de hacer algo con él, sino porque me da la gana de hacerlo. Hoy, por ejemplo, estoy con estos dos moñitos, me dicen puca negra, pero me encanta, entonces es la libertad, no me siento mal excluida o rechazada, y eso está bien.